Deja mucho que desear. Así se refirió Monseñor José Luis Escobar Alas a la problemática del agua potable que ha afectado en los últimos días el área metropolitana de San Salvador. Pues el vital líquido ha llegado con mal olor y sabor a los hogares. El jerarca católico espera que esta situación no tenga de por medio intereses políticos para impulsar una privatización del agua. Están comentando que es a propósito descuidar ANDA para que el pueblo pida la privatización del agua. No sé yo si eso sea cierto, pero que este es un problema de años y de tantos periodos presidenciales donde ANDA ha dejado mucho que desear para ver si así se descalifica. Qué pena si esto fuera así. Sería muy triste, por no decir que perverso. Una vez más, el representante de la Iglesia Católica solicitó a los diputados aprobar la Ley General de Agua, en la que se garantice el derecho humano a este bien natural. Invitamos a todos a hacer uso de su derecho de participación democrática y hacer sentir su voz en las redes sociales, enviando el mayor número posible de mensajes a los señores diputados, exigiéndoles que en cumplimiento de su mandato constitucional legislen respecto de cada uno de los puntos señalados en favor del pueblo que los eligió y en defensa de los derechos de los más pobres y desposeídos. También se refirió al estudio que están haciendo en el órgano legislativo sobre la Ley de Reconciliación Nacional. Queda un mes, el mes más pequeño del año que febrero, para hacer la ley. Pues ojalá, ojalá que la hagan. Es muy difícil que puedan hacer una buena ley que no pudieron hacer en tres años, que ahora sí en 28 días o 25, no sé cuántos son los días, si quitamos los fines de semana que quedan. Pero ojalá. Es una deuda, por supuesto. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.